Hola citizens, que tal? Saludos desde el sistema Corel. Luego de unas pequeñas vacaciones volvemos al ruedo, así que vamos a ponernos manos a la obra. En el transcurso de la semana, diferentes noticias han ido surgiendo alrededor del verso. Para empezar, y aunque seguramente ya lo sepas, se encuentra en versión PTU el parche 3.8.2, el cual trae aparejada una noticia que todo Baker de Star Citizen estaba esperando, la tan ansiada persistencia. Claro que la misma es una primera versión, pero aún así, permitirá que todos y cada uno de los jugadores alrededor del verso no pierdan los AOS que hayan obtenido realizando misiones u otro tipo de tareas, como así también ya no perderán vehículos comprados, cuando se realice el reseteo necesario en la base de datos. Por lo que, en resumen, aquí obtendrás persistencia en todos los artículos que compres, como también en los componentes, naves y dinero in-game que obtengas. Otro dato a tener en cuenta, es que en esta primera versión de la persistencia a largo plazo, no se mantendrán los vehículos alquilados, la reputación o nivel de criminalidad, o la carga que hayamos comprado y tengamos en las naves al momento del reseteo. Recordar que esto se encuentra en fase de PTU, por lo que aún no lo verás en el live, el cual se encuentra a la fecha en el parche 3.8.1. Por otro lado, y siendo 14 de febrero, una fecha siempre celebrada por Cloud Imperium Games, han puesto a la venta tres naves y un vehículo, los cuales son. La nave de Origin, hablamos de la 300i, con un valor de 55 dólares. El ciclón de Thumbryl en su versión RC, o sea la versión de carreras, con un costo de 65 dólares. El Hornet F7C-M, en su versión Earthseeker, a un valor de 195 dólares, y la Mercury Star Runner, con un costo de 225 dólares. Y aquí debemos hacer un paréntesis, porque ha salido a la luz una noticia que alegra a más de un Baker, y habla acerca de que la nave de Crusader Industries, hablamos de la Mercury Star Runner, se encuentra programada en estado Fly Ready, o sea volable, para el parche 4.1. Que si todo sale bien, veremos a finales del año 2020. Por lo que entonces, no queda más que decir, feliz día de San Valentín a todos. En especial a mi copiloto preferida, y mi hermosa tripulación. Por supuesto hablo de mi familia, sigamos adelante. El mes de febrero, trajo más noticias, en las cuales sigo poniéndome al día, ya que, como comentamos al principio, algunos días de vacaciones, hicieron que, bueno, me desconecte un poco, lo cual nunca está de más. Para aquellos Bakers que son suscriptores, Cloud Imperium Games, regala este mes una colección de camperas o abrigos, llamados Cold Water Collection. Estos abrigos van a servir para afrontar los fríos invernales, como los que ofrece el siempre bello Microtech. Y como saben, en el parche 3.9, comenzarán a funcionar los estados corporales en el personaje, por lo que, bienvenido sea este artículo. Durante enero, la nave del mes para suscriptores, fue la moto de Drake, hablamos de la Dragonfly en su versión Black, la cual durante todo febrero, los suscriptores podrán adquirirla. La misma poseerá un seguro de 12 meses. También durante febrero, para suscriptores, la nave del mes será la alienígena Vanu Defender, la cual podrán adquirir los antes nombrados en el mes de marzo próximo. Y aquí podemos añadir que durante dicho mes, también podrán disfrutar de la Argo Mole como nave del mes de marzo, ambas clases de suscriptores. O sea, los de clase Imperator, como así también los de clase Centurión. Y atención, que si eres suscriptor de clase Imperator, a finales de mes podrás disfrutar por el transcurso de una semana de la tan esperada nave de exploración, hablamos de la Anvil Carrack. Esta semana de prueba comenzará a partir de que la nave de Anvil Aerospace, vea el verso en versión live por primera vez. Por último, en el día de ayer, tuvimos un nuevo Inside Star Citizen, el cual fue bueno, digamos un poco mejor de lo que veníamos recibiendo hasta la fecha, que debemos decir habían sido algo pobres y no tenía ni siquiera sentido traerlos al canal. Nos hablaron acerca de la importancia del Head Tracking y su evolución, mediante las prácticas de vuelo que tuvo un desarrollador de Cloud Imperium Games y a la vez piloto. Nos hablan acerca de la importancia de quien se encuentra en la posición del piloto de poder observar hacia su alrededor, no solo el paisaje, sino también poder ver el movimiento de otras naves. Comento que mediante esta característica siempre se buscó dar a los jugadores la libertad de movimiento de manera tal que se enriqueciera la experiencia del jugador. Bueno, luego nos habló acerca de cosas algo técnicas, y si no usas el Head Tracking, te aburriré, así que pasemos a lo importante. Nos han mostrado más imágenes de las instalaciones carcelarias, en este caso un ring de boxeo, el cual ya se encuentra terminado, y tal como comenta Descolando, si no eres de los que pelea limpiamente, también han sido completadas armas para lucha cuerpo a cuerpo, en este caso cuchillos algo rústicos, los cuales podremos encontrar en algunos lugares de dicha instalación. Además nos mostraron imágenes del traje de los presidiarios, como también su mochila, la cual nos dicen que deberá ser bastante grande para reducir la cantidad de veces que tendremos que ir y volver realizando tareas de extracción de rocas mientras cumplimos la sentencia prevista. Pero no deben pasarse del tamaño, de manera tal que en caso de que intentemos escapar, podamos salir por los diferentes ductos que tendrá la prisión. Nos mostraron nuevas mejoras visuales en cuanto al terreno, como también nuevo material cosechable, como lo serán los hongos que encontraremos en los árboles de Microtech. Un dato no menor, si tenemos en cuenta que el efecto alimenticio entrará en juego dentro de poco en Star Citizen. Además, nuevas animaciones en New Babash, ubicada en Microtech, la cual tendremos muy pronto dentro del verso, de manera completa e interactiva. También han mostrado nuevas animaciones para los efectos producidos por los lásers de minería, los cuales están bastante mejor que los actuales, aunque los mismos, bueno, no me disgustaban. Nos comentan que la Cutlass Blue, o sea la versión policial de la serie Cutlass, se encuentra ya en White Box, pero nos aclaran que la podemos ver así por fuera. Gracias a los adelantos que obtienen de sus hermanas, hablamos de la Cutlass Red y Cutlass Black, lo cual hace más fácil algunas tareas. Y hablando de White Box, nos mostraron las primeras imágenes de la nave de Crusader Industries, hablamos de la Hércules, la cual como se ve, se encuentra en su primera etapa de construcción, lo cual es una buena noticia para todos aquellos poseedores de tan hermosa nave. También deslizaron algunas imágenes acerca de como vienen trabajando en los nuevos efectos de reentrada en atmósfera, los cuales tendremos próximamente dentro del verso. Sin dudas se ven maravillosamente bien. Tranquilos, claro que no me he olvidado y hemos dejado lo mejor para lo último. Nos han mostrado más imágenes de la Carrack de la constructora Anvil Aerospace, la cual veremos a finales de mes. Y antes de dejarlos con estas imágenes, la pregunta para cerrar este vídeo del día de hoy es ¿Será la Carrack la próxima reclaimer? Bueno Citizens, espero que este vídeo les haya servido, gustado e informado. De ser así pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados a mi Discord dedicado a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos, no sin antes desearles una buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.